¡Ey! Muy buenas gente de YouTube, ¿qué tal estáis? Bueno, pues hoy os traigo un vídeo muy muy especial, puesto que voy a hacer el unboxing y la review de este altavoz de la cual la marca se llama Axoloye, es un nombre muy raro la verdad, pero bueno aquí está la caja, es bastante sencilla, bastante bonita también he de decirlo pero realmente no tiene nada más interesante, así que prefiero abrirla ya directamente y ver qué contiene pues muy bien, una vez lo abrimos lo primero que nos encontramos es con unas gracias por la compra básicamente, no lo agradecen, siempre está bien, aunque bueno, ya me empiezo a cansar de verlo tanto pero bueno, por aquí tenemos el altavoz y lo primero que veo es también un pequeño cable el cual abriré más tarde y el altavoz en sí por cierto, también te vienen unas instrucciones las cuales nunca vienen mal esto es lo mismo, un poco para pedir ayuda en caso de que no sepas cómo funciona y las instrucciones, las cuales no van a hacer falta, puesto que yo os voy a enseñar cómo funciona este altavoz así que vienen bastante bien, bastante completas y la verdad que estoy bastante contento en ese sentido por si tiene alguna duda en fin, vamos a abrir este paquetito y tiene dos cables el primero, un cable de mini jack 3.5mm y el cargador, que en este caso es micro usb, no es tipo c, pero bueno, no pasa nada tampoco me voy a cajar por eso y por aquí tenemos el altavoz el cual es muy pequeñito y me llamó especialmente la atención porque la parte blanca se ilumina en caso de que así lo deseemos y pues tiene bastante puertos luego por aquí la parte de abajo y sinceramente tiene bastantes botones apagar, subir, bajar volumen y para cambiar de modo entre bluetooth, mini jack y creo que principalmente eso es todo por aquí es el altavoz visto desde arriba y cuando se enciende tiene este aspecto así que ahora voy a sacar el móvil para emparejarlo y ver si hay algún tipo de problema así que nada, lo único que voy a hacer va a ser conectarme desde el móvil en los ajustes de bluetooth y esperar hasta que se conecte y haga un ruidito en este caso creo que ya está sincronizado y le damos a aceptar así que creo que ya estaría a continuación os voy a enseñar cuáles son los puertos de este dispositivo y tiene aquí para un cable auxiliar, para una tarjeta de SD y para cargarlo por aquí el botón de apagar, bajar y subir volumen y para cambiar de modo aquí está la base el cual tiene una bomba antideslizante y también estándar para saber que funciona todo adecuadamente tiene una sensación como esa que me gusta bastante a continuación voy a hacer un pequeño test para saber cómo funciona y cómo se escucha así que pues nada, empecemos ¡Gracias! 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 Bien, a continuación vamos a hacer otra prueba para saber realmente cómo se escucha en distancias largas puesto que ya lo habéis probado en distancias cortas así que lo que voy a hacer va a ser ponerme en distintas zonas de mi habitación y voy a apuntar al altavoz al micrófono para que de esta forma podáis saber más o menos cómo se escucha así que voy a hacerlo y estad atentos bien pues como habéis visto ahora mismo la verdad que funciona bastante bastante bien hay un pero que tengo que ponerle porque es bastante necesario y se trata de que cuando hay que ponerle bajo bastante profundo falla un poco pero bueno es completamente normal sobre todo en este tipo de dispositivos tan baratos pero igualmente creo que merece la pena creo que es un producto bastante sólido por el precio que tiene y la verdad que creo que el volumen máximo es bastante aceptable también los agudos y los intermedios son muy muy buenos son más que aceptables realmente también por este precio le fallan los bajos pero es que realmente le fallan en todos los tipos de dispositivos y encima algo tan tan barato como este así que como podéis comprobar creo que es una compra que merece la pena es muy sencillo su funcionamiento para cambiar de modo simplemente tendríamos que pulsar este pequeño botoncito de aquí vale como ya he indicado antes y realmente tiene dos modos cual es para cambiar de la SD o en modo bluetooth o por jack así que en realidad tiene tres pero en fin como podéis ver es muy bueno la calidad de construcción también me ha gustado bastante sobre todo el hecho de que sea como gomoso para que no se nos ocurra de las manos así que bueno creo que no tengo mucho más que añadir realmente espero que os haya gustado si tenéis cualquier tipo de duda por favor dejadlo en los comentarios porque en la descripción también tengo un link de enlace de compra directo para comprarlo en caso de que te apetezca así que bueno también puedes seguirme en todas mis redes sociales en todas soy el mismo y subo un contenido un poco más personal para aquella gente que quiera conocerme más allá de youtube así que bueno os animo a seguirme por ahí porque también subo mi cosa interesante así que bueno eso ha sido todo espero que os haya gustado suscríbete para ver más contenido como este y hasta la próxima adiós chau 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 chau